La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana ya ha anunciado en varias ocasiones que el trasvase Tajo Segura es vital para el conjunto de las necesidades hídricas de la provincia de Alicante. En esta provincia hay una demanda hídrica de 1.250 hectómetros al año y una oferta potencial de 1.031. Esto, unido a que no todos estos recursos están disponibles, provoca que el déficit hídrico llegue a los 493 hectómetros cúbicos al año. Para el sostenimiento económico y social de la región es estratégico el aporte hídrico del trasvase Tajo Segura. De hecho, hace falta un volumen de 205 hectómetros cúbicos al año, adicional a los valores medios que se reciben actualmente desde la cabecera del Tajo. Y ante la ausencia de alternativas técnicas y económicamente viables, sin el trasvase se aceleraría el proceso de desertificación de la zona. Lo que pedimos es que realmente los políticos estén a la altura porque ya está en juego más de 38.000 personas que perderán su trabajo porque son muy rápidos para cortar el trasvase pero muy lentos para dar soluciones alternativas para poder seguir trabajando. Se estima en más de 110.000 los empleos directos generados en el territorio afectado por las aguas del trasvase, de los cuales cerca de 38.000 empleos corresponden a la provincia de Alicante, siendo esta una zona muy competitiva y exportadora en el sector de producción y transformación de frutas y hortalizas. El consecuente efecto arrastre de la reducción del trasvase, sobre todo en otros sectores relevantes como la logística, la industria química o los servicios, repercutirán negativamente sobre el conjunto de la economía.